El peatro es una de las piezas fundamentales de la arquitectura histórica de la ciudad, pero también un hito en la ordenación moderna del desarrollo urbano, ya que es el primer edificio que con el mercado emerge de la línea de costa y crea la ocupación del área marítima con un edificio. Por lo tanto, representa una cosa. Lo primero es consolidar el sistema de equipamientos de la ciudad, pero también el inicio del crecimiento y la expansión de la ciudad hacia el este. Hay una cosa que me sorprende y sigue sorprenderme enormemente. Si es gente de Las Palmas o de Gran Canaria, cada uno de los participantes aporta una historia que conecta él con el teatro, alguna experiencia. Y eso significa, y allá podemos hablar sobre el patrimonio también, no solamente como edificio, sino de la memoria común de la población de Gran Canaria, que siempre fue un edificio importante de la arquitectura, por supuesto, del contenido artístico, por supuesto, pero también de la vida de cada gente aquí, que cada uno tiene su conexión, cada uno tiene su historia con el teatro, y eso significa identificación. ¿Y qué podría ser mejor que para una ciudad y una isla tener un punto de identificación? Y si es un teatro, aún mejor. La verdad que ha sido un privilegio de un edificio que uno siempre viene como espectador y ve nada más que la parte delante del escenario, el poder ver backstage, la trastienda del teatro, conocer los detalles, la historia de mano de un auténtico profesional de la arquitectura y que conoce tan bien el edificio, la historia, tanto desde el punto de vista arquitectónico como artístico, la verdad que ha sido un privilegio poder tener esta experiencia. La visita, no sé, es bonito conocer los entresijos, no es lo mismo ver el teatro por fuera, venir a ver una obra que estar dentro, o sea, me encantó estar en el escenario, es que hice 20.000 fotos porque era la visión que normalmente nunca tenemos, la visión al revés, he disfrutado muchísimo.